¡Hola gente! Soy MisterClorodid y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo el vídeo de la victoria 5100 el cual lo conseguimos ayer en un directo que duró 36 horas Si, estuve 36 horas en directo jugando Fall Guys Dentro de poco veréis el motivo por aquí por Youtube porque fue bastante épico si no os pasasteis por allá por Twitch por el directo Y nada gente, simplemente quiero deciros antes de empezar con el vídeo Y es que la partida está hecha en el modo de juego de brincos selváticos que lo pusieron hace unos días Y como dura tan poco, como dura la partida solo un minuto y medio, dos minutos Pues voy a poner primero la victoria 5100 Y luego para que el vídeo dure un poco más pues pondré una partida donde pasa algo guay Y bueno, básicamente para acabar el vídeo pues con que dure lo mismo que todo, básicamente Así que nada, dejad un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de Youtube que estamos cerca del millón 100.000 Cuando lleguemos al millón 100.000 Subo un vídeo de mi configuración de Fall Guys Y mi sensibilidad, que todo el mundo me lo está pidiendo No sé por qué Cuando lleguemos a esa cifra gente, os subo el vídeo 100% Así que nada gente, nos vemos con el vídeo Chao, chao, adiós ¿Qué recomiendas para subir y pasar coronas? Mejorar en el juego ¿Sabes? O sea, tienes que ganar, o sea Tienes que mejorar Jugar modos de farmío como estos, por ejemplo Que se sube un montón de coronas Ojo, este, ¿eh? El azul este Cuentos, brincos, burbujas, machacabotones Yo no sé por qué tengo tan lobby, la verdad Estoy súper rayado O sea, es... Eh, voy al baño Vale ¿Cuál es tu propósito de modos? ¿Cuál es tu propósito de wins? Eh... No tengo realmente... O sea, la meta es... Bueno, el objetivo es superar mi récord de wins Personal Y llegar a 200 mínimo O sea, la 200 se hace Claro que... Sí, sí, la 200 mínimo, sí Claro, o sea Ya que estoy llegando a 200, joder No me voy a quedar a una Ojo el bodyblock que me hace el tío este Oye, ¿quién es este? ¿Quién eres? Ahí está la guerra ¿Se va por el lado? Nah, este tío no me gana ni flipando Como toque ventiladores al final Ese tío está... Ese tío no pasa Mmm... No lo veo Hostia, el ángel este es el que me ha agarrao antes Es la anterior prueba Vale, no me ha agarrao bien Y el de azul este va atrás mía Ha salido peor que yo Bien No he visto si es derecha o izquierda Chat, decídmelo rápido Voy a por la comida Nah, no me da tiempo A ver, luchad Eh... Vale Vale, era derecha, nice Vale, Jijis Bien jugado Racha de 14 Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu... Ves por el Prime 2Fat25 Muchas gracias Es verdad, era una victoria 5100 No me acordaba tío Jejeje Ni lo he celebrado ni nada ¿Sabes? Mola, una victoria más Vale, esto por aquí Ese Vale Está Discord en el canal de canjeos y ahí lo miras Es lo que te ha tocado Alex Pau, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias Gracias por el Prime Alex Pau, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias Gracias bro Levanta hombre bicho, ¿qué le pasa? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí No sé, no sé No sé que Esto por aquí Viene mucho Pero ¿cuánta gente hay aquí? Eh, dejadme en paz Eh, peleaban, van a paver ahí Hostia Y ahora Se buguea todavía más El hecho de Eso está más bugueado que antes Tío Bueno, hemos improvisado un poco, ¿no? Sobre la marcha Un poco de improvisación Nunca viene mal La verdad Eh, vale Voy a limpiar esta zona de aquí Somos 11 ¿Pero qué hace el de azul? Eres bobo que tío Y se deja las dos ahí sin limpiar Tío, solo pilla ese y ya está Ahí se tira Betocoloco ¿Qué haces por el Prime? Bienvenido Es que ahora están las casillas en medio, tío Es una mierda Ay, Dios mío Vale, quedan Seis vivos La zona de la derecha está bastante mal Creo, una zona, ¿no? Puede ser Me parece haber un agujero enorme, tú En la derecha Mmm Dios mío Está mucha gente para aquí, tío No me gusta Por la derecha está todo fulminadísimo Y por la izquierda parece que todavía no Parece que está guay Por el medio está bien, creo, todavía Todos mantenemos un poco por aquí Ha saltado el tío en una invisible, lo acabáis de ver, ¿no? En plan, el tío ha saltado Vale, de lujo El tío ha dicho, bueno, me apetece saltar en una casilla Que no existe Ay, Dios Por esta zona de aquí no hay nada O sea, o me voy para la izquierda O F Sí, es bien jugado Buena Of, o, o Of, o, o